¡Guau! La voz de Lola. ¡Uf! ¡Qué espectacular esta voz! ¡Qué bonito la humildad de Juan Gabriel! Siempre demostró ser una persona tan humilde. Tenía un aura bastante bonita. ¡Ay, Dios mío! ¡Pero por favor! ¡Guau! ¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy, pero muy bien, al igual que yo. Yo soy Ana y quiero darles la bienvenida a este canal dedicado a todos los que amamos la música y cantar. Bueno, como pueden ver, y para todos los que me siguen desde hace tiempo, tengo un setup nuevo por una temporada porque estoy de viaje, pero no podía dejar de hacer este tipo de videos para ustedes. Hoy voy a estar reaccionando a un dueto bastante interesante y sugerido por un suscriptor que se tomó la molestia de enviarme los links por Instagram para ver este video. Se trata nada más y nada menos que las leyendas de la música mexicana Juan Gabriel y Lola Beltrán. Para mí es primera vez que voy a reaccionar en este canal a Lola Beltrán, así que vamos a ver, así que vamos a ver qué puedo escuchar y qué puedo decir sobre la voz de esta gran artista. Te recuerdo que me puedes seguir en todas mis redes sociales, te las dejo por aquí, y además en mi nuevo canal de YouTube donde ya estoy montando todos los videos de mis viajes y de salidas también por la ciudad. Así que si te gustan los viajes, la comida y conocer culturas nuevas, no te puedes dejar de suscribir a este canal y ver todo el contenido que está allí, que está bastante, pero bastante interesante. Te dejo aquí abajo en un comentario destacado un link para que vayas directamente a suscribirte a ese canal. Bueno, sin más que agregar, vamos a ver a Juan Gabriel junto a Lola Beltrán. Recuerdo que en esa ocasión me acerqué a Lola, era como el año de 1966, por ahí, pues para que vean ustedes. Eres tan chiquito. Y entonces me acerqué yo a ella y le dije que acaba de venir de Juárez y no tenía dónde quedarme y todo eso. Y entonces le dijo a su secretario Nereu, que bien lo recuerdo, nuestro querido Nereu. Y entonces le dije que no tenían dónde quedarme y todo eso y le dijo a él, ¿tres dinero? Y él le dijo, sí, ¿cuánto traes? 50 pesos, dáselos. Y ahora te los vengo, de verdad, con todo mi amor y todo mi respeto. Quizás no te acordabas tanto, pero yo sí, nunca se me olvidará. Gracias. Dolores. Qué bonito, qué bonita, qué bonita la historia que contaron aquí. Bueno, yo la he cortado porque, bueno, por temas de derechos de autor de los videos y tal, mejor, mejor como que vamos a llevar la fiesta en paz con este tema. Pero qué bonita la historia. Él lo que cuenta es un poquito como que ella lo ayuda hace muchos años y él está eternamente agradecido. Y, bueno, mira, qué bonito, qué bonito la humildad de Juan Gabriel. Siempre demostró ser una persona tan humilde y tan agradecida y tan entregada. La verdad es que tenía un aura bastante bonita. La voz de Juan Gabriel tiene una particularidad y es que él canta, con una pasión y canta de una manera que es demasiado él. Es indiscutible su timbre de voz. Que bonito, qué bonito, qué bonito. A ver, esta canción, Lola la buena, Lola la reina, Lola la, Lola, ta, 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 toda esta letra que está poniendo. Qué bonito, él tenía esa capacidad de hacer estas improvisaciones. Esto es arte. Lola la. Lola la. Lola la. Lola la. Lola la. Cuando escucho al mariachi, Lola te oigo yo cantar. No cabe duda al corazón que como tú no hay otra igual. Que lindo como se la dedica, como le canta a ella directamente Está muy bonita la escenografía, está súper bien logrado Me gusta mucho que Juan Gabriel tenía una particularidad Hay personas que no les gusta como cantaba él Hay personas que les encanta Yo voy a hablar y voy a dar mi opinión A mí en lo personal me gusta mucho la manera en la que cantaba Porque canta con muchísimo sentimiento Hace cambios muy sutiles, muy suaves Pero importantísimos para entender con qué sentimiento se está cantando Y lo que se quiere llegar o al mensaje que se quiere llegar Si te está gustando este contenido No puedes dejar de suscribirte a este canal Aquí abajito en el botoncito rojo Me ayudarías muchísimo a seguir creciendo aquí en YouTube Y a seguir haciendo este tipo de contenido para ti Muy bajito, sutil Lo que tú cantas siempre lo haces con amor Lo que tú cantas siempre lo haces con amor Hace mucho estos cambios Enfatiza con volumen y luego baja ese volumen Y te hace entender que es como un sentimiento con más suavidad Está muy lindo Ay, por Dios, cómo se arrodilla ahí así Viene mi Lola Vamos mi reina Linda señora Señora Bello De la canción mexicana La divina La sencilla Y la humildemente humana Que hermoso Fíjense cómo va completamente con la música Los mariachis callan Él calla Y esto hace que la canción tenga un énfasis Para luego entrar con potencia Tanto los mariachis como él con la voz De la canción mexicana Ahí le mete un montón de potencia Que le da como Guau Ganas de seguir escuchando Y te da como ese power Que quitó anteriormente Guau Esto es un tributo Pero qué bonito Qué bonito como le cantan a ella Este estar hermoso Un aplauso para Lola Un aplauso para Lola Uy Qué bonita Qué lindos los mariachis Haciéndole coro Un aplauso para Lola Y guau Es interesante Porque ellos se quedan En ese sostenido A ver Están tocando instrumento Cantando súper afinado Entre todos Esto es un buen equipo Me gusta Lo que estoy escuchando A ver Cuando la noche hermosa Ha visto algo Y está llorando Palomas, palomas blancas Vienen del cielo Vienen bajando En vidas Y son pañuelos Pañuelos Guau La voz de Lola Uf Qué espectacular Esta voz Yo no recuerdo Si yo la había escuchado Alguna vez Probablemente sí Pero no tengo una imagen clara De haberla escuchado Alguna vez Pero ya Con lo que hablaron antes Con el tono de voz Que ella Tiene hablado Me da a entender De que ya De que es una contra alto Incluso No es Mezzo Soprano Es contra alto Es bastante grave Su voz Y muy Bien controlado Ese sonido Guau Fíjense Lo parecida Que es su voz cantada A su voz hablada Al principio del video Ya habla Y cuando canta Suena muy similar Ese sonido No cambia O no hace Como muchos Tienden a hacer Muchos cantantes Tienden a hacer Cambian O como que Prenden ese interruptor Para cantar Ella está cantando Su voz plena Está muy cómoda Cantando De hecho Su voz hablada Tiende a ser Un poquito engolada Y esto es bastante Natural De los cantantes De música ranchera Uff Por Dios Ay Guau Ay Dios mío Pero por favor Pero por favor Guau Que sostenido Tan increíble El que acaba De hacer ahí Juan Gabriel Que bonito Por favor Mira como ella Lo agarra así como Oh Como que ella También está Bastante impresionada Que guau También Juan Gabriel Tenía Característica Juan Gabriel Tenía dentro De su manera De cantar Una potencia Súper controlada Y una Él no perdía Las notas Tenía un control Magnífico De la voz Tu sabes Lola Que te estoy Agradecido Guau Pero que afinado Humildemente Lola Te escribí Estos besos Fíjense Como él Agarra Esa manera De cantar De la Música Ranchera Humildemente Lola Te escribí Estos versos Ese Como rubato Descendente Esa figura De notas Descendentes Muy típica De la ranchera Él No lo suele Hacer demasiado Pero esto Es ranchera Y está cantando En modo ranchero Te doy las gracias Lola Por haber nacido Oh 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 Wow Wow La sincronía De los Músicos Al tocar Que se sigue Escuchando Tan perfecta La música Y ellos Haciendo Esos coros Muy afinados Muy engranado Todo La canción Está muy bonita Y la letra Está espectacular Y que talento El de Juan Gabriel Al escribir Y al interpretar De esta manera Que bonito Que bonito Es que no Es que no En las notas Perfectas Es que no La escuchas En ningún Momento Cantar Desafinado Y recuérdense Que en esta época También era muy Complicado Era más difícil Que los cantantes En este tipo De programas Hicieran Playback Y Guau Él está cantando Interpretando Esto Completamente En vivo Completamente Con su voz Real No está Doblando Y esto es Demasiado valioso Porque Últimamente Como que No se da Mucho Esto de que Los cantantes Canten Realmente En vivo Y esto Tiene un valor Inigualable Qué hermoso Guau Fíjense Cómo se aleja El micrófono Y todavía Se escucha Tan nítido Y tan bien Esto es una potencia Muy grande Lo que tiene su voz Y tiene un control Del aire Increíble Exquisito Perfecto Guau Qué hermoso Ese timbre Por Dios Qué bonito Ese abrazo Guau Esto está hermoso Lo que acabo de escuchar Lo que acabo de ver La interpretación El sentimiento Con el que la cantó Ella Allí Escuchándolo Muy detenidamente La verdad Es que También Lola Beltrán Pienso que Tiene una imagen Bastante seria Bastante O poco expresiva Quizás Pero Yo pienso Que es un poco Lo que era Su personalidad El gesto De agradecimiento Al final La letra Está muy bonita La interpretación De Juan Gabriel Y lo agradecido Se nota Lo agradecido Que está con ella El sentimiento Que le da A la interpretación Juan Gabriel Tiene una voz Muy peculiar Tenía una voz Muy peculiar Hacía muchos cambios Lo que les dije Al principio Esos cambios De tono De volumen Aumenta el volumen O da más presencia En ciertos puntos Menos En otros puntos Juega con la microfonía Y todas estas cosas Son parte De lo que es La interpretación Entonces Él era un intérprete Increíble Y por supuesto Que con Con el hecho De haber escrito Estos versos Esta canción Era un artista Completo Escribía Cantaba Bailaba Hacía un performance Increíble De verdad Que más puedo decir Lo que sí me gustaría No escuché Demasiado detenidamente Porque bueno Ella no canta Mucho rato Pero me gustaría Sí escuchar Alguna otra canción De Lola Beltrán Y analizarla Ella un poquito Más de cerca Si saben De alguna canción O quieren que reaccione Alguna canción De Lola Beltrán No olvides Dejarme tu comentario Aquí abajo En la cajita De comentarios Que así Yo los leo todos Y puedo escoger A qué video Reaccionar Te recuerdo que me puedes seguir En todas mis redes sociales Especialmente en TikTok Donde constantemente Voy subiendo Mucho contenido Súper interesante Además Si me quieres conocer Un poquito más de cerca Y te gustan los viajes La comida Y conocer culturas nuevas Te invito a que me sigas En mi nuevo canal de YouTube Que te lo dejo por aquí Y aquí abajo Te dejo en la cajita De comentarios Un comentario destacado Con un link Para que vayas directamente A suscribirte A este canal Donde ya estoy montando Todos los videos De mis viajes Y de temas También bastante Interesantes De otros lugares Del mundo Realmente La otra No la hemos podido ver Ni apreciar Extremamente demasiado Pero esta deja Mucho que desear Y bueno Saliendo de allí Nos provocó Probar una de las cosas Típicas de aquí No sé si es de Alemania O de Berlín solamente Pero También te quiero recordar Que si te gusta cantar Y quieres tener Tus propias clases de canto Particulares Conmigo Ya tienes la oportunidad De hacerlo Tienes toda la información Aquí abajo En la cajita de descripción Así que no te olvides De revisar Si te gustó este video No te olvides De compartirlo Y si todavía No lo has hecho Te invito A que te suscribas A este canal Aquí abajito En el botoncito rojo Me ayudarías muchísimo A seguir creciendo Aquí en YouTube Y a seguir haciendo Este tipo de contenidos Para ti El video de hoy Se ha acabado Yo desde aquí Te voy a mandar Un beso volado Y nos vemos En el próximo video Bye Bye